Bueno, como sabemos después del no fichaje de Judas a Real Madrid, menos mal afortunadamente no tenemos un jugador de esa categoría, han estado sonando ya según el diario ASP que tendría como reemplazo a Real Madrid. El primero que ha estado sonando ha sido el de Harry Kane, el cual es el jugador del Tottenham que ya sabemos, actualmente tiene 28 para 29 años y es un delantero que siempre ha sonado para el Real Madrid, o sea no es la primera vez ni la segunda, ya recuerdo hace un par de años que sonó más todavía cuando el Tottenham estaba en un buen nivel. Actualmente es cierto que el Tottenham ha clasificado para la Champions, es lo que quería Harry Kane, tienen un buen entrenador que es Antonio Conte, de todas maneras Harry Kane ha ganado títulos individuales como goleador de la Premier League, o sea mejor jugador, o sea todo lo que se refiere a títulos individuales, pero él quiere colectivamente, quiere tener un título colectivo como una copa, como una liga, como una Champions, no solo clasificar sino competir por la Champions y eso es lo que él ha querido durante las dos últimas temporadas y es por eso que quiso salir del Tottenham, estuvo prácticamente hecho con el Manchester City, es cierto que el Tottenham no lo dejó salir a Harry Kane porque fue la negativa del Tottenham al Manchester City y también al mismo jugador. Entonces esto beneficia un poco porque estoy seguro que si él quiere tener un título colectivo, en donde más puede obtenerlo es en el Real Madrid, o sea el equipo está en la final de la Champions, ha ganado la liga, ya las competiciones colectivas, colectivas es lo que más destaca el Real Madrid, así mismo podría apostar por ganar una bota de oro, si ya con el Tottenham ha estado ahí, imagínense, con el Real Madrid lo que podría hacer. Lo que para mí se dificultaría este fichaje es que Harry Kane juegue en la misma posición que Karim Benzema, no solamente juega en la misma posición, sino también aparte juega como Karim Benzema, o sea que es un 9 que sale del área, que da buenos pases, o sea que juega colectivamente con el equipo, por eso mismo Guardiola lo quiso en el Manchester City para su estilo de juego. Entonces esto sería la dificultad para mí, porque es cierto que Karim Benzema también juega igual, o sea él también va a salir del área, no es un 9 puro, y le gusta jugar con el equipo, entonces a Harry Kane dónde estaría, dónde estaría, en qué posición, a lo menos que Karim Benzema vaya a banda derecha, que lo dudo mucho, o a lo menos que el equipo juegue con un media punta, que entonces sería un Harry Kane de 9 y un Karim Benzema de 10, pero Harry Kane como vuelvo a mencionar también sale del área, entonces sería algo confuso, así como cuando estuvo Martín Odegaard y jugó de 10 con Karim Benzema, recuerdo que no les iba tan bien, o sea los dos, porque a veces los dos querían jugar de 10, o sea su posición era de Martín Odegaard y Karim Benzema jugaba con el equipo, entonces esa es la dificultad para mí de Harry Kane, aún así sería un fichaje viable para mí, es cierto que también costaría mucho, porque sabemos cómo es negociar con el Tottenham, ya lo hemos visto con Gareth Bale y lo hemos visto con Luka Modric, así que es un fichaje complicado en caso de que Real Madrid vaya por él, pero lo veo un poco dificultoso, respecto a la posición. Bueno, y el siguiente jugador que ha estado sonando ha sido el de Darwin Núñez, el jugador uruguayo de 22 años, ya para 23, que juega actualmente en el Benfica, es también delantero 9, o sea también juega en la posición de Karim Benzema, pero este jugador ya es un delantero más de área, es más un goleador, ya lo vimos cuando clasificó al Benfica a cuartos de final de la Champions, con su gol eliminando al Ajax, o sea es un gran jugador que es cierto que tiene mucho gol, actualmente le está yendo bien en el Benfica, también ha estado jugando en la selección de Uruguay, es un jugador relativamente joven, que puede ser perfectamente el suplente de Karim Benzema, pero es cierto también eso, que para ser el suplente de Karim Benzema va a jugar muy pocos minutos, ya lo vimos con Luka Jovic, con Mariano Díaz, es cierto que no han dado el nivel, pero tampoco es que Karim Benzema vaya a rotar mucho, porque sabemos que en toda la temporada él no se lesiona mucho, le gusta ser titular siempre, aporta mucho al equipo, y es muy necesario sobre todo estas últimas temporadas, y esta temporada que para mí está siendo el mejor del mundo, entonces Darwin Núñez sería un gran fichaje, estoy seguro que bueno, también el precio de salida, estoy seguro que rondaría los 80 millones mínimo, seguro que ría el Benfica, así que tampoco va a ser un fichaje tan fácil en lo económico, pero de todas maneras es un jugador que puede rendir muy bien a futuro, sería un 9 muy bueno, imagínense que sea un Luis Suárez, un Cavani, sería algo excelente para el club blanco, de todas maneras ya sabemos que la opción Haaland ya no está, así que para mí Darwin Núñez sería una buena opción, quizás para reemplazar a Karim Benzema a futuro, pero como suplente no lo veo tanto por los pocos minutos que pueda tener, es cierto que si tienen un pacto con Darwin Núñez, Real Madrid, y le ofrecen, o sea, jugar cierta cantidad de minutos necesarios, o sea, porque ya Karim Benzema, es cierto que para la siguiente temporada ya va a tener 35 años, es una edad ya más avanzada, de todas maneras, entonces quizás Darwin Núñez pueda jugar más, en caso de que vaya al club blanco, de todas maneras sería, como digo, algo que tendrían que tener en cuenta tanto el jugador como el club, y también el Benfica, por ahí padeció. Bueno, y la siguiente opción es de un jugador que recién hoy ha estado sonando para el club, y es acerca de Robert Lewandowski, así es el jugador que el Barça quería, imagínense, para el Barça lo quiere y se vaya para el Real Madrid, también hay una noticia, que el ex representante de Lewandowski dijo un comentario, que toda la vida quiso ir al Real Madrid, y ahora que termina en el Barcelona, o sea, lo dijo en son de duda, o sea, no le parecía, porque lo debe conocer bien al polaco, es cierto que actualmente Lewandowski creo que tiene un año menos que Karim Benzema, creo que tiene 33 años para 34, o sea, eso es lo que a mi parecer tiene, es cierto que viene en un excelente nivel, porque Lewandowski no se lesiona mucho, actualmente ha ganado la gota de oro merecidamente, para mi la temporada pasada mereció el balón de oro, y para mi Real Madrid estoy seguro que marcaría muchísimos goles con el nivel que tiene, con el físico que tiene aportaría mucho, tanto en la Liga, en la Champions, y sería un gran fichaje, pero de corto tiempo, o sea, no podemos esperar tantos años por él, porque como digo ya la edad no lo ayuda mucho, pero lo que significa a nivel de rendimiento, es cierto que aportaría muchísimo, estoy seguro que aportaría mucho más que otros delanteros, por su experiencia, es cierto, pero de todas maneras se juega de 9, y también Karim Benzema estará ahí, es cierto que pueden rotar, pero dudo mucho que Lewandowski vaya a ser suplente de Karim Benzema, él va a querer ir a ser titular, o lo único que puede ser es que el Real Madrid apueste, por otra alineación, por así decirlo, porque así jugarían con 2-9 arriba, entonces ya se vería, se vería en caso de que Lewandowski llegue, estoy seguro que Ancelotti tendría que cambiarnos la alineación en cada partido, así que, pero sería una buena opción, sería una excelente opción, porque Lewandowski para mí es uno de los mejores delanteros del mundo, actualmente seguro es el mejor 9 del mundo junto a Karim Benzema, aunque para mí Karim Benzema está teniendo una mejor temporada, y esta temporada se merece el Balón de Oro, pero la temporada anterior Lewandowski lo mereció, y todos lo sabíamos, Lewandowski mereció ser el Balón de Oro, así que, de todas maneras, es un gran fichaje para mí, y sería excelente, sería muy bueno que Lewandowski, sobre todo porque el Barça lo quiere, sobre todo porque el Barça lo quiere, sería bueno que Lewandowski vaya al Real Madrid, que es cierto que anteriormente ya ha querido ir para el Club Blanco, así que no sería muy complicado convencerlo, estoy seguro que en lo que es salario se le puede pagar más que lo que le ofrece el Barcelona, así que vamos a esperar la continuación de los días, de todas maneras estos fichajes podrían ser muy factibles, es cierto que tal vez no llene la ilusión de todo aficionado de Real Madrid, pero ya vimos que el equipo ha podido llegar como está a una final de Champions y la puede ganar, así mismo ha ganado la Liga, así que es posible, es posible que con un jugador de garantías más, pueda obtener quizás otra de Champions más y dominar más en la Liga. Bueno amigos eso sería todo, no olviden dejar su enorme like, suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo, bye, bye.